Si ven entradas en redes sobre un supuesto programa social del gobierno mexicano llamado Bono Mujeres, no se las crean. Estas aseguran que el gobierno ofrece a mujeres un apoyo económico de entre 2.500 a 3.000 pesos mexicanos y usan los colores y logotipos de Mujeres con Bienestar, un programa verdadero de la Secretaría del Bienestar del Estado de México encargada de los programas sociales en esa entidad. Esto con el fin de hacerle creer a la gente que se trata de comunicación oficial del gobierno. ¿Cómo funciona el fraude? Las publicaciones en redes llevan este tipo de enlace que pide compartir la información del sitio por WhatsApp antes de acceder al bono. Una vez que el usuario haya mandado el enlace a varios de sus contactos, le aparece este mensaje. Pero ese no es el final. Si el usuario cliquea en el botón recibir bono, eso lo lleva a otra página web con información del programa Mujeres con Bienestar y cómo ser beneficiario. El sitio indica que se puede hacer el registro en línea a través de esa página web, que a su vez lleva este sitio web que pide datos personales del usuario, como su clave única de registro de población o su fecha de nacimiento. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar del Estado de México le aclaró a la FP que el registro oficial para acceder al programa de 2023 se hizo de manera presencial. También informó que actualmente no hay un proceso de registro del programa y recordó que la información oficial se encuentra en los sitios web del gobierno estatal, cuya terminación es .gob.mx. Como vemos aquí, estas páginas web no terminan con .gob.mx. Esta no es la primera vez que la FP ha verificado entradas sobre el supuesto programa Bono Mujeres. Carlos Ramírez Castañeda, especialista en ciberseguridad y cibercriminalidad, le explicó a la FP en diciembre de 2023 que este tipo de fraude, en el que se ofrecen apoyos gubernamentales, guían al usuario a un portal fraudulento a manera de formulario, utilizando logos supuestamente oficiales y figuras de personajes políticos para que parezca real. Sin embargo, piden compartir a través de WhatsApp y que se haga una cadena para que muchas personas empiecen a caer. Añadió que la información recopilada en estos formularios es utilizada para generar identidades fraudulentas o para realizar otro tipo de delitos como extorsiones.